En los últimos años, mucho se ha oído hablar de las diferencias entre los jóvenes de antes y los jóvenes de ahora. Pasan sus críticas en que los jóvenes de ahora estudian sin ambiciones, en que los jóvenes de ahora, a diferencia de los jóvenes de antes, viven en un ostracismo alejados de las preocupaciones de un próximo futuro. Eso es lo que se dice de los jóvenes de ahora y los jóvenes de antes. Y hoy leí algo muy interesante que lo voy a leer ahora también. Me llamó la atención. Nuestros jóvenes ahora aman la lujuria, tienen malos modales, no respetan a las autoridades y son descorteses con los mayones. Prefieren la charla al ejercicio, la diversión al estudio, contradicen a sus padres delante de extraños y tiranizan a sus maestros. Yo creí que esto era una nota de actualidad. Cuando terminé de leer, me enteré que esto lo dijo Sócrates, 400 años antes de Cristo. ¿Quiere decirme ustedes cuál es la diferencia entre los jóvenes de antes y los jóvenes de ahora? Este es un caso más. Y más cosas tengo que decir de otros casos. He, 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 he.